Buen día ingeniero, ¿cómo se siente? Buen día, buen día, ¿y usted? ¿Todo bien? Bien, gracias. Yo tenemos entendido que usted es ingeniero, representante de lo que son los trabajos de Agueducto Múltiple, Piedra Blanca, Maimón, Provincia de Monseñor Noel, República Dominicana. ¿Su nombre es joven? Sí, señor. Jason Fuster. Jason, vemos que tiene una identificación de una de las compañías. ¿Qué compañía tenemos? RAC. RAC. Grupo RAC. Ok, estamos aquí en el área de la carretera Sánchez, que comunica Piedra Blanca con Maimón y Seversa, Postuí y esos demás lugares. ¿Cómo van los trabajos en esta área? Bueno, ahí continuamos con lo que son los trabajos de la línea de adopción Piedra Blanca, Maimón, con la colocación de tuberías 16 pulgadas PVC. Hasta el momento un avance de 284.5 metros. ¿Cuántos tenemos? 284.5 metros lineales de colocación de tuberías, con una tendencia de unos 65, 75 metros lineales por día. El día de hoy nos encontramos con la supervisión de Inapa, identificando algunos cruces, ¿verdad? Con el acompañamiento de... Para seguir haciendo, como hasta ahora, un buen trabajo. ¿Usted encuentra que van haciéndolo bien el trabajo? Sí, señor. Hasta ahora sí. Hasta ahora, gracias. ¿No ha encontrado ningún obstáculo y los trabajos van marchando dentro de lo posible, más o menos? Bueno, tomando en cuenta que estamos en un tramo de carretera, un poco peligrosa, tomando todas las precauciones del lugar, las señalizaciones, los dispositivos de seguridad. Y con todo eso llevamos un buen avance. Un buen avance. Vemos que le acompaña un joven aquí a su lado, también es de los que trabaja con usted de su equipo. Sí, señor. ¿Su nombre? Alexander Pérez. También supervisión de la empresa RAS. Y vemos que el equipo de instalación va al 100%. Ahora estamos aquí con la señorita de Inapa, también, para... La ingeniera Carmen, como se le dice. No quiso salir en la cámara, pero la estamos mencionando. Bien. Tenemos algunas denuncias que se están robando, vamos a usar esa frase. Algunas de las, precisamente, tanques de prevención de estos tanques que ustedes ponen para lo que es la prevención del control del tránsito, y también una valla, una valla de las que teníamos para identificar el proyecto, también, no está. Se la robaron. Es correcto. ¿No tienen ustedes algún conocimiento de quién puede estar en eso? No, no tenemos la información. ¿Se querellaron, fueron ante el departamento investigativo de la policía? Estamos en eso, en el día de hoy. Hoy nos dimos cuenta, aportamos a la compañía, y vamos a tomar la medida de... de lugar, para hacer los reportes. Ok. Dijimos que su nombre... Jason Fuster. Gracias. ¿Qué pasa si nos ¡Suscríbete al canal!